¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás, ¿estás? Quédame menos de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás, ¿estás? Quédame menos de ganas de tu cuerpo abrazar Y a ver, pásenle a bailar muchachos y muchachos No pierdan oportunidad Y échale ganas Me enviaré una rosa que de regalar La mujer ya se metieron en sus días Emociones y mal aquí en mi corazón Me encontrará ahora una buena razón Tienen que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás, ¿estás? Quédame menos de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás, ¿estás? Quédame menos de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Quédame menos de ganas de tu cuerpo abrazar A ver, yo quiero ver a esas muchachas bailadoras Que vinieron esta noche aquí en el Summit Escondidos los muchachos Sáquenlas a bailar, hombre, no les dé pena Me cae que si no las sacan a bailar Me voy a bajar yo a sacarlas a bailar A todas ellas y qué pena les va a dar Señores, vénganse a disfrutar Y a bailar esta bonita noche No se queden ahí parados, disfruten Esta música es para ustedes, para que gocen y bailen A manera y forma de la nueva tempestad Señores, nosotros no paramos Para que se nos quite el frío Y ustedes también, la primera parejita que baile Vamos a tener que darle un premio A ver, señores, esto no acaba Vamos a ir adelante esperando que se diviertan y gocen Y échale Y bonito Y a ver todas las personas a bailar y a gozar A ver, yo quiero ver a esas personas gozando y bailando Porque esto no se va a acabar hasta que se termine, señores Y échale bonito